Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.mx a través, bueno, desde el corazón de la Condesa, soy Roberto Yañez y ya sabe que los martes y los jueves tenemos aquí la cita en punto de mediodía pero hoy, bueno, ya nos hacía falta irnos de viaje, nos hacía falta agarrar la maleta e irnos de pata de perro por el mundo y pues si hay alguien que es experta en esto de andar de pata de perro y lo mismo estar en los lugares más maravillosos, los más caros, los más exquisitos lo mismo agarra mochila y se va de repente y también desafía los cambios climáticos pero en esta ocasión pues está con nosotros Alicia Boy. ¿Cómo estás Alicia? Muy contenta de estar aquí contigo, hace mucho que no te venía a visitar Pues es que andas de viaje, yo te sigo en tus redes y la verdad ya de repente digo ya anda aquí, ya anda allá, o sea, una vida bastante entretenida y sobre todo desafiando pues incluso las latitudes y todo, así yo te veo Así, así debe de ser Está bien, está bien Me apasiona viajar, así que no me detiene nada No, y de hecho por ahí tenías tú un viaje que te ibas a ir con unos amigos como en un road trip, ¿no? Sí, el viaje era, bueno es todavía porque vamos a volverlo a organizar próximo año por ahí de enero y febrero Ajá. Es este, recorriendo lo que es Baja California, bajar de Tijuana hasta Guerrero Negro, ok Y cada año sí hago varios road trips, este año hice uno muy grande por parques nacionales Sí Que ese no te había platicado No, y ni fui requerido, gracias Ni invitado, ni nada, ni junta a tu vaquita, nada No, pero el próximo año te llevo Ah bueno, ok Fue en mayo, pero bueno, ese lo quiero dejar para otra ocasión No te preocupes Porque hay que traer fotos de eso también Ah claro, perfecto Pero ahorita te vengo a platicar A ver Una aventura que tuve ahora en Colorado Ajá Fui a Aspen, que es un destino principalmente de esquí, de nieve Pero la verdad es que me sorprendió el verano Yo nunca he ido, bueno, Aspen no, todavía no me invitan, pero este Pero nunca he ido a uno Pronto Pronto, eh, amiga No, este, pero generalmente siempre el destino de nieve se me antoja en temporada de invierno, ¿no? O sea, como que no sabes qué te vas a encontrar en el verano Y supongo que Aspen debe tener unas maravillas por lo que me estás comentando Es hermoso, la verdad es que la montaña me atrae muchísimo Y poder caminar, hacer el trekking, es de las actividades que en los últimos tres años he estado haciendo Ajá He mejorado mi, pues, capacidad física para poder ascender Obviamente no es escalada, ¿no? Ajá No requiere de una técnica tan avanzada Ajá Necesitas unas buenas botas para poder caminar Y también sortear un poco las piedritas en el camino y así Una buena bota que te agarre el tobillo Sí Y que tenga la suela semidura para que no sientas, pues, así lo duro de las piedras Ajá Y esto, tú lo sabes por la experiencia que ya has tenido, digo, porque me queda claro que tú ya has andado por cielo, mar y tierra y todos lados O es porque también te lo mencionan ahora para que tú puedas recorrer durante el destino en la época de verano Mira, en realidad te piden zapatos confortables y adecuados para la montaña, ¿no? Porque acuérdate que luego le dicen cómodos y piensan que son sus chanclitas Los tenis O que son sus tenis O los que van al gimnasio Y no necesariamente porque obviamente se requiere protección para el pie Exacto, con el tenis la puedes armar, pero una bota siempre es mucho mejor Claro, totalmente O sea, lo súper recomiendo, ¿no? Comprar una buena bota Hay un par de tiendas aquí Hay unas de... Que tienen como la punta de acero incluso Como el casco de minero Ah, bueno, no la necesitas tanto ¿No? Tanto, eso es cuando haces ese trabajo industrial Te digo porque yo tengo unas Cuando haces trabajo industrial para que no te aplaste el pie Exacto Pero no, las botas de trekking no necesitan la punta de acero Ok, perfecto Y bueno, en Aspen hay un lugar que se llama Maroon Bells Que son unas montañas De hecho, toda esa región de Colorado es muy famoso por los catorce miles Entonces son montañas que miden catorce mil pies Y para mucha gente es el reto de poder subir De hecho, ahí tenemos una imagen de Maroon Bells A ver El reto es poder subir los catorce mil pies Pero para quien no... ¿A qué altura está? Catorce mil pies es más o menos Catorce mil pies son como... Para llegar ahí sí ascendimos, subimos un poco la montaña por un sendero El sendero está marcado, no hay ningún problema para recorrerlo Vi familias, vi señoras con sus hijos pequeños, vi señores adultos mayores con bastones Hay unos bastones para caminar que incluso yo utilizo, que se los recomiendo también que si van a empezar a hacer trekking El bastón te ayuda mucho y no es necesariamente porque estés inválido No, pero es un apoyo, ¿no? Es un apoyo, te ayuda a guardar el equilibrio, te ayuda a marcar tu paso Sí, sí, sí es muy recomendable para hacer trekking Y hasta incluso te puede salvar la vida Incluso también En algún momento, ¿no? Sí, 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 o sea, si te afianzas bien Y bueno, Maroon Bells, puedes llegar al parque, de hecho hay una transportación gratuita Que empieza más o menos a las nueve de la mañana Pero yo recomiendo, si quieres encontrarte con la vida salvaje, o sea, encontrarte con venados O con un alce, o con zorros Te recomiendo que rentes una bici y te vayas mucho más temprano Y puedas después amarrar tu bici, guardarla y hacer el trekking en la montaña Es realmente hermoso Empiezas a, en una, llegas a un lago Y luego empiezas a subir hasta la, al cráter de Maroon Bells, que así le llaman Y te digo, van niños y adultos y todo, está un poco cansado Un par de amigas decidieron mejor quedarse en el primer laguito Y no subir hasta, hasta el cráter Pero no está tan difícil subir al cráter, se los recomiendo mucho Y sin embargo tienes una recompensa de paisajes increíble Claro La verdad Oye, ¿qué tanto cambia el clima en esta temporada? Mira, puede tocarte fresco, tienes que estar preparado para diferentes climas Porque puede haber un poco de lluvia Y te puede tocar mucho calor A mí me tocó súper soleado, gente en shorts Como dices, hay gente que sube en chanque Claro, pero porque son este, oriundos del lugar, ¿no? Exactamente, o vienen de climas más fríos y para ellos es, pues nada, ¿no? Nada, pero además no debes de subir en chanclas No, pues no, claro que no La sufren un poquito Incluso vi a una familia de Hemish Este, que son como los menonitas de acá Ajá, sí Con sus vestidos largos y sus palecate en la cabeza Y las señoras caminando hasta el cráter, ¿eh? Ay, qué maravilla Sí, 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 eso dices, bueno, pues yo también lo tengo que hacer Ahora, lo que me encanta de un destino como Aspen Es que tienes como que el glamour Y lo que puedes hacer en la montaña y la aventura De hecho, Aspen se ha caracterizado por ser uno de los lugares Pues más cosmopolitas, ¿no? Este, fue de los pioneros en esta cuestión de Del Bombi Van dentro de lo que es Los destinos de nieve Exacto Sí De hecho, tienen un hotel que se llama Little Nail Que es este, cinco estrellas, cinco diamantes Ok Y pude entrar a la cava, que es toda una experiencia De hecho, se los recomiendo también Son amantes del vino Una de mis amigas hasta abrazaba una botella Que nos enseñaron de cien mil dólares, ¿no? De un vino Sí, que es eso que ni siquiera dices Ni me lo pases porque igual se rompe Y aquí me quedo endrogado Exacto Entonces recibe un máster sommelier Que te explica sobre la cava que tienen Te ofrecen una copa de champán Entonces, ahí tienes el contraste, ¿no? De estar sudando en la montaña Con tus botas de trekking Claro A pasar a un restaurante de primera calidad Con una oferta gastronómica exquisita Y... Obviamente los tickets deben de ser, este... Onerosos Sí, son onerosos Pero también hay otras opciones, ¿no? En Aspen hay una pizzería deliciosa que me encantó Ajá Que ahorita les platico Ok, perfecto Pero bueno La experiencia del Little Nail es así Ok, tengo una vacación más o menos económica Y guardo un poco de dinero para pagar una cena Excelente y buenísima Porque, bueno, las guías de gastronomía Pues está en los primeros lugares Y te digo, la experiencia de la cava es algo único Porque puedes ver estas botellas Que a lo mejor nunca nos va a tocar probarlas Pero por lo menos ya las viste Y ya aprendiste un poco más del vino Y probaste una buena copa de champán Y luego pasas a cenar al restaurante En donde tienen, ya sabes Este, filete de guayú O este, unos ravioles con trufa Deliciosos El caso es que Bueno, también probé un cóctel El restaurante de Little Nail Se llama, este Element 47 Sí Element 47 Que es el Este En la tabla periódica es la plata O Element 49 No 911, ¿no? Esto es 927 927 No, pero el elemento en la tabla periódica es Ay, no, a ver Element 49 ¿Quién nos ayuda? A ver Vamos a Pues Google Maravilloso Que es Bendita ignorancia Fíjese que siempre uno termina por aprender Cuando está Sobre todo aquí Sí, bueno El caso es que Me dieron un cóctelito Que tenía plata Entonces La plata de repente O no sé qué era Pero era color plateado Y de repente Se derrite así En el cóctel Que estaba buenísimo Y bueno Es de esas experiencias únicas Que de repente Vives en estos lugares 7.107 ¿Quién sabe? Bueno No somos aquí No somos físicos Ni químicos Así que ustedes nos perdonarán Y si nos bulean Me parece perfecto Ok Pueden hacer lo que quieran Y bueno pues Este Hotel Pues obviamente Es de Primer nivel Ajá Pero también hay otras opciones De hospedaje Hay hospedajes Este Nos quedamos en un hotel Que se llama Timberlake Que son como villas Entonces puedes hospedar A tus ocho familiares Al hijo A la abuelita Al papá Al abuelito A la mamá Y demás Y todos se pueden hospedar Ahí juntos Y además pues Tienen la cocineta Y eso O sea es como Si fuera un loft O fuera una casa En donde puede llegar A la familia Y ellos se dedican A la familia Y ellos se dedican a Pues pueden Pueden cocinar Para ellos Exactamente Pero no sea padre Para la mamá O quien vaya Y que se ponga a cocinar De vacaciones Si está de vacaciones No Entre todos Tienen que cocinar Ok Estoy de acuerdo Te pongo a lavar Los trastes Perfecto Si no Puedes pedir servicio De hotel Entonces ellos te ayudan A hacer el quehacer No bueno Pero bueno Si ahorras mucho Desayunando y cenando Ahí Porque no tienes que Este Ir al restaurante Y si te sale más económico Bueno Es que también hay gente Que va Específicamente Para conocer Los diferentes platillos De restaurantes Y hay gente que viaja Por la aventura Entonces como que Los O sea Creo que este concepto Puede ser totalmente adaptable Ajá Si tú decides Ahorrarte una lana En la mañana Y después te vas A un buen restaurante O Y O si no Te vas Pues obviamente Mira aquí estamos viendo Otras de las Imágenes que nos trajiste Esto pues Parece un atardecer En donde Pues tú nos Tú nos estarás contando Ahí Mira Ah fíjate Ahí nos fuimos a hacer Este Un Camping No Fuimos a En Le llaman snowcat Que son como los tractores Que pueden subir En la nieve Eh Pero bueno Aquí era En unos Jeeps O sea En invierno Lo haces en snowcat Y aquí lo puedes hacer En unos jeeps Y subes la montaña Para ver las vistas Espectaculares Arriba Y después te bajan A un campamento Donde Hay este Una fogata Un Tipo tocando La guitarra Y puedes comer Comidas Y barb Este Costillitas Barbecue Y botanear Y convivir Tomar algunas cervezas Locales Y ¿Y qué tal están? ¿Te gustaron? Muy buenas Sí, sí Yo no he probado De hecho Colorado Es muy famoso Por todas las Este Cervecerías Boutique Ajá Y La verdad es que La oferta estuvo Deliciosa ¿No? De las cervezas Ah, qué bueno Me gusta ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve Cinco días Ah, pues bastante Para poder recorrer Supongo que por las distancias ¿No? Sí, no Y cada día tuvimos Una actividad diferente Otro día nos levantamos Temprano para hacer yoga Eh En la montaña Entonces imagínate Rodeados de bosque Con la vista de las montañas Y la maestra Dándote las instrucciones Ah, muy bien Y la verdad es que sí El respirar el aire fresco Cambia, ¿no? Te pone de otro humor O sea, te da incluso Más energía Totalmente Totalmente Me encantó esa clase de yoga Eh También es algo que se Les puedo súper recomendar Y además Hay otras actividades Es que tiene mucho aspecto También tiene un museo de arte Que tiene Este Exposiciones temporales Uh Y también Durante el verano Tienen una serie de conciertos Entonces Los estudiantes de música Se presentan Tanto en la calle Puedes encontrarte A un violinista tocando Como en el museo Un concierto en la tarde Mientras tomas algún Vinito rico Uh Y disfrutas de la compañía De la gente, ¿no? Uh Son parte de las actividades De verano En Aspen Entonces es muy activo O sea, la verdad es que Un destino Principalmente de nieve Se convierte en un destino Muy interesante en verano Precisamente por las montañas Por los paisajes Pero también por la oferta Que ella tiene De gastronomía Hotelería Uh Y pues todas esas Actividades culturales Que ofrecen Y de hecho Hay un lugar Que nos llevaron Que se llama El Lost Forest Uh Y es toda una aventura Es una serie de tirolesas Que conectan Son como siete tirolesas O sea Que conectan Las copas de los árboles Entonces sigues viviendo Pues la montaña Los árboles ¿Como a qué distancia Más o menos estás Del suelo? Del suelo Pues depende de cada árbol Ah, ok O sea, porque realmente Es la copa de los árboles ¿No te llegaste a atorar En alguno? Este Sí Digo, a mí alguna vez me pasó Digo, no aquí Digo, pero en algún destino Ah, mira Ahí está la fotografía De que nos están enseñando Cómo debemos hacerlo Sí, de repente Que te quedas en medio Ajá Esta tirolesa Se quisieron ver Muy ortodoxos Y hacerlo como En los viejos tiempos Entonces te dan Un guante de piel Para que tú vayas Frenando en el cable Claro Porque hay otras tirolesas Que te frenan Ellos automáticamente Ay no, a mí me ha tocado Lo rústico Así tener el El guante Sí Si no es el guante Luego te dan unos cuadritos Que jalan Ajá, sí, sí, sí Bueno, aquí es el guante Y la verdad Era un poco difícil Entonces sí Nos atoramos un poco Y tuvieron que llegar A empujarlos Ajá Este O no frenabas Y pues El trancazo Con el freno Y te zarandea todo ¿No? Pero es parte de la aventura Yo creo Y eso es lo rico De que Afortunadamente Ya cada vez Hay más gente Que está buscando Esta cuestión De los destinos ¿No? Actividades Experiencias Sí, que no solamente Ir a la playa Y este Echar tu camastro O irte al hotel Y estar este Pues encerrado Ahí Disfrutando todo el hotel No, también hay que vivir Todas estas experiencias Sí, yo creo que En un destino como este Como Aspen Es eso, ¿no? Estar al aire libre Hacer muchas actividades Y luego disfrutar De los buenos restaurantes O de un buen concierto De música Ah, también me tocó Un concierto en la montaña Eso estuvo bien padre Eh, es un concierto gratuito Ajá Vino un grupo Ya no me acuerdo el nombre Porque no era tan conocido Pero estaba muy divertido Y la gente Llega y hace como Su picnic Este En la montaña Llevan Este Sus mantas Llevan hasta sillitas Y se sientan Pues como se hacen Muchos de los conciertos En Estados Unidos, ¿no? Y aquí en algún momento Se llegó a hacer Que era campo Y que tú llegabas Con tu manta Y era como Muy setentero El asunto Así, así totalmente Y muy divertido La verdad es que es padre, ¿no? Y es una buena actividad Antes de ir a cenar Y complementas mucho Tus actividades De las vacaciones En la montaña Oigan, sigan ustedes A Alicia Boy A través de sus redes Que son Arroba Alicia Boy Y arroba Boy de viaje Con B Con B grande Para que ustedes lo puedan Este Tiene muchas aventuras Y mucha foto De todos los viajes Que ella Pues ya como experta de viajes Ha tenido Y sigue teniendo Afortunadamente Para que vengan Compartiendo con nosotros Aquí a La Buena Vida No se vayan Regresamos Con Alicia Boy ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, pues este verano Descubre otro destino Bueno, un destino Que usualmente Es uno de los lugares favoritos Para visitar Durante la época De invierno Precisamente por La cuestión de la nieve De los deportes En la nieve Pero Aspen se convierte En otra opción Para ir en verano Y pues Precisamente Alicia Boy Está platicando Sobre esta maravilla Y todo lo que puedes hacer En un destino Que te permite Tanto el lujo Como lo que es La naturaleza en sí Y toda la experiencia Incluso de vivirlo En la aventura O también con la familia O también Pues también Yo creo que es un destino De enamorados ¿No? Sí La verdad es que Una luna de miel En Aspen Sí la recomiendo Altamente Sí Tú ya has ido También en época De nieve Sí también De hecho fui en diciembre Y acabo de ir Ahora en verano Ves ahí está Estás muy bien Entonces ¿Qué notas tú En cuestión De novedad? O sea Tú que ya viste Los dos polos Vamos a decirlo ¿Qué es lo que notas Diferente En toda la La gama de opciones Que presenta? Comparado a otro Sí o sea No 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 Incluso en el mismo Aspen Bueno hay mucha más oferta gastronómica hoy en día Bueno porque además He ido a Aspen La primera vez creo que fui hace como 15 años Ajá sí Y obviamente la oferta gastronómica va creciendo y va evolucionando Fuimos a una librería que es también restaurante Y todo es healthy food O sea todo está enfocado en el superfood En ensaladas Comida orgánica Comida orgánica Que no tienen adiciones Y productos locales Exacto Comprados alrededor 100 millas Sustentable ¿No? Todo pensando en la sustentabilidad Sí Eso obviamente como en muchos otros destinos Está evolucionando a mil por hora Cada día hay más oferta A mí me encantó este restaurante con la librería La verdad es que Sí Es algo pues muy bonito poder pasar por la librería Porque te vuelves como adicto Quieres comprar todos los libros Es como aquí en el sótano ¿No? Ah No en la ¿Cómo se llama? No no es el sótano Este se me fue el nombre Bueno Todavía es el sótano El lugar de la mancha Un lugar de la mancha Ándale Que puede ser como esto O si no El otro El péndulo El péndulo Que ya ves que tienes ahí los libros Y que después ya pusieron ahí Y puedes agarrar un libro Claro Y sentarte a leer Algo así Entonces imagínate Pides tu buena ensalada Tu café O tu té Y te sientas a leer un libro Y si viste Bastante gente que ya estuviera dentro de Estuviera optando por este tipo de lugares De alimentación y de lugares totalmente Vamos a ver muy bien Sí De hecho hay este Para desayunar ¿No? También hay Hubo un lugar que fuimos de comida orgánica Este Mexicano ¿No? Entonces era chorizo vegetal ¿No? Entonces eran huevos revueltos con chorizo vegetal Y todo pues ¿No? Vegetariano, orgánico y saludable Llegaste directo Llegué Volamos ¿Sabes qué? No Tuvimos Un problemita Porque hubo Algunos incendios Entonces en vez de volar Directo al aeropuerto de Aspen Tuvimos que volar a Denver Y luego tomar una transportación No porque los incendios estuvieran cerca de Aspen Bueno si están cerca pero no estaban pegados No afectaba a Aspen No, no, no Pero necesitaban el aeropuerto para los aviones que cargan el agua y rocian el agua en el incendio Donde estaba la zona afectada Por suerte lo pudieron controlar muy bien Y la verdad es que no sentí ningún peligro No había nada cerca de Aspen No y además allá en Estados Unidos afortunadamente tienen la ventaja de que si hay una respuesta inmediata por parte de todos los sectores que tienen que ver cuando hay una situación Digo, ya saben que por temporadas llega a suceder pues cuestiones del clima, ¿no? Claro Que por esa razón Pero siempre están muy atentos a todo lo que son las urgencias De hecho, y para que lo sepan, ¿eh? Vale la pena comprar un seguro de viaje El seguro de viaje, sí, siempre Porque todos los factores climatológicos, la línea aérea no se hace cargo de ti ¿Eso qué quiere decir? Si hay una tormenta, un huracán y se atrasa tu vuelo o lo cancelan hasta el día siguiente La línea aérea no se hace responsable, eso ya viene en la letra chiquita Oye, una pregunta, porque mucha gente no tiene como la costumbre de tomar un seguro Ajá Ajá, y sé que aquí hay un, pero es que no me recuerdo cuál es el nombre, mejor tú me ayudas Este, hay un seguro que te cubre todo, todo, incluso lo que es cuestión de atención, traslados O sea, que no te quedas como desamparado, ¿no? O sea, en cualquier parte del planeta Mira, yo compro, tengo un seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero Ah, bueno, pero ese es... Sí, porque si te da un apendicitis en el extranjero, te sale en 100 mil dólares Y... Cuando aquí te sale en 100 No, en 70 En 100 mil pesos Más o menos, en 70, 100, ya más o menos Pesos Sí, exacto Y allá 100 mil dólares No, no, sí O 50 mil dólares Dependiendo Claro Entonces, de hecho, hasta una consulta de emergencia, te salen unos 2 mil dólares Y las medicinas te pueden salir en 200 o 300 dólares Claro Entonces, sí conviene tener un seguro con cobertura en el extranjero Y aparte, un seguro de asistencia a viajero Esa es El seguro de asistencia es el que te busca tu maleta Te la encuentra o te paga el dinero de la maleta Si el avión se retrasó, te da dinerito para que comas mientras llega el siguiente avión Si el vuelo se canceló, ellos te pagan otro vuelo para que puedas salir del lugar donde estás Y así Entonces, sí, sí vale la pena, es un seguro de asistencia en viajes y médico Claro ¿No? Te cubre también el lado de la salud Entonces, si te da una gripa Una emergencia, ¿no? Desde una gripa puedes consultar a un médico y tu seguro te lo cubre Ah, pues eso está muy bien Y tienes que ver bien cómo te está cubriendo, si tienes que pagar un deducible o un coaseguro O sea, tienes que ver bien cuál es tu cobertura Pero es demasiado caro como para que la gente no lo considere para un viaje No, 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 este, te cuesta como 20 dólares al día O sea, lo que dura, exacto, entonces Yo pago creo que 25 dólares mensuales porque yo ya lo pago junto con mi tarjeta de crédito Entonces, es un seguro que va como parte de los servicios de tarjeta De la tarjeta que tú tienes, claro Y lo pago anual, ¿no? Y me lo cobran, me lo cargan mensualmente Entonces, yo... Que supongo que no todas las tarjetas no tienes No, pero cualquier agencia aseguradora en México te lo ofrece Y también las agencias de viajes te lo ofrecen Claro Entonces, puedes pedirlo Hay líneas aéreas que te ofrecen el seguro mientras estás comprando el boleto Ese seguro nada más te cubre por cualquier percance del vuelo Claro Pero, sí, de hecho te cubren, creo que el trayecto de tu casa al aeropuerto Tu trayecto aéreo y el trayecto del aeropuerto al hotel Es la cobertura que tienen los seguros que te venden los aviones Entonces, sí les recomiendo que lo tomen Para que estén cubiertos y no pierdan el dinero en que, pues, llega un huracán y no pudieron volar Y entonces tienen que pagar el hotel Sí, a mí, a mí, mi viaje, ¿a dónde fue? A Orlando Se descompuso gracias al que llegaba el huracán Y lo que iban a ser cinco días, se convierte en un día Entonces, nomás llegué y vámonos para atrás Y al final de cuentas ni llegó ayer Pero bueno, pero pues también era como más difícil, ¿no? Porque obviamente implicaba Ahí es cuando tomas la decisión Y dices, o me quedo porque me va a costar Quiero vivir la experiencia Pero digo, no del huracán Pero sí estar como, si llega, bueno, pues a ver qué pasa Pero sí, te saca totalmente de casillas cuando no tienes la capacidad económica para quedarte Y resolver durante mucho tiempo Claro Una contingencia de este tipo, ¿no? Sí, yo quiero ver que llegues a un destino y no llegue tu maleta Pues por lo menos un cepillo de dientes Por lo menos ya aprendí que hay que llevar un cambio ligero en la maleta que llevas arriba Siempre es como de los viejísimos consejos de viajes Es llevar todas tus medicinas contigo Y un cambio de ropa interior por lo menos Por lo menos No es una playera La ropa interior y lo básico para que, este, pues puedas estar presentable Para sobrevivir Oye, y fíjate que hay otro lugar también que me encantó A ver Se llama Anderson's Ranch Y es un centro de arte Sí En donde te dan talleres Entonces, si en el verano tienes tiempo y tienes una pasión que quieres desarrollar Y tienen desde fotografía, cerámica, esculturas en hierro, ¿no? Te enseñan a soldar y todo esto También te enseñan pintura Está increíble, ¿eh? Pudimos visitarlo y pasar un día ahí viendo todas las creaciones artísticas que tenían De hecho, ahí pueden ver una fotografía de esto, del Anderson's Ranch Y la verdad es que me impactó Y me quedé con ganas de ahorrarle para irme un verano, por lo menos un mes A hacer algo de cerámica, se me antoja Ok O pintura, también puede ser Entonces, eso ¿Y tuvieron oportunidad ustedes de meterse en alguno de los procedimientos para pintar? Pues, en realidad pasamos y Lo vieron Pudimos ver cómo trabajaban y entrevistar a Había una mexicana que estaba tomando su taller ahí Que la entrevistamos Y que, bueno, después van a poder ver la entrevista ahí en voydeviaje.com Ah, pues entonces métanse a las redes que ya De Alicia, que es arroba Alicia voy Y Arroba voydeviaje Arroba voydeviaje Y en el portal voydeviaje.com Ah, pues ahí está Y voy como niño en inglés Sí, voy, ¿eh? Ahí está Para que no haya Este, se equivoquen y se vayan a meter a una página que nada más ni existe Exacto Entonces, en Anderson, te digo, yo quiero regresar ahí Y tomarme un tallercito Está increíble Incluso tienen como Puedes optar por residencias ahí cerca del rancho O, este, tú conseguir tu propio hospedaje O juntarte con algunas amigas para tomar un taller Y irte un par de semanas Al rancho y a la montaña La verdad es que está increíble Y la verdad es que la montaña también te ofrece Esto de la cultura No solamente la aventura Ajá Porque también hay muchas más actividades al aire libre, ¿no? Como es montar a caballo, ¿no? Ir a pasear en la montaña en caballo O hacer rafting en alguno de los ríos Ahí cercanos de Aspen Ajá Pero bueno, pues, las actividades culturales Para los que son un poco más sedentarios Y disfrutan de la tranquilidad Y quieren aprender una nueva técnica Ahí está De Anderson's Ranch Art Center Que me encanta Ya, o sea, definitivamente Si de por sí ya se antojaba el destino en invierno Ahora en verano, con todo esto que me dices Pues ya, definitivamente Para el año que entra hay que darse una vuelta Sí, América es una visita Vamos a tomarnos un curso Pues va Para que pintemos Y para que podamos Y sobre todo esto Fíjate que me gusta Y ahora que ya tengo mejor condición física Ajá Creo que ahora sí ya te aguanto La subida, la montaña Ah, vamos Y la altura, entonces Porque ya perdí unos kilos Entonces está padre Sí Oye, y después hay que invitarlos A hacer algún trekking aquí en la ciudad también Ah, pues ahí está Vamos a armarlo No solo lejos Ahí está con Con este Con Alicia Y después se los ponemos Aquí en el programa Para que ustedes puedan Y sobre todo para que puedan asistir Y conozcan otras opciones De que no solamente existe la playa para viajar O los destinos que ya todo el mundo conoce Digo, ya se ha abierto afortunadamente Por las redes A gente como tú Que nos comparte diferentes experiencias El que podamos gozar De que el mundo Tiene muchas aristas Y las mismas Podemos recorrer en todos los momentos Exacto Exacto Pues ahí está Sí, hay muchas más recomendaciones Así que Pues ahí ya estarás acá, ¿no? Sí Más seguidito Sí, cuando quieras Pasa mucho el tiempo Y de repente No me había dado cuenta Que ya tenía mucho tiempo Que Alicia no estaba con nosotros Pero ahora este Vamos a hacer el uso de la De la agenda Como debe de ser Así es Vamos a agendarlo Para venir pronto Sí, sí Porque si no Imagínate Te voy a ver para el año Alicia Boy Alicia Boy Y en la página De Boy de Viaje Así es Ok Estoy aquí en La Buena Vida No se vayan No se vayan ¡Suscríbete al canal! No se vayan ¡Suscríbete al canal!